preferimos las botas a los tacones los paisajes rurales a los urbanos lo simple a lo sofisticado el monte a la playa aunque también amamos la belleza de nuestro mar mediterráneo sentimos y disfrutamos con muy poco o con mucho porque todo depende siempre del punto de vista la montaña nos apasiona nos gusta cuidar de nuestro entorno y educar a los niños que es lo importante de la vida para preservar y proteger porque antes de ponerse de moda nosotros ya estábamos más de 20 años protegiendo y conservando el medio ambiente nuestros entornos naturales pioneros en lo nuestro amantes de lo nuestro silboturismo mediterráneo un estilo de vida y y y y y y y y